Un menor falleció tras caer del tercer piso del edificio donde vivía, en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Se presume que el adolescente saltó para no dar explicaciones de las malas notas que habría sacado en los exámenes. El hecho ha provocado consternación en toda la comunidad peninsular. Un menor de 12 años falleció al caer del tercer piso del edificio donde habitaba. El hecho se registró en el cantón La Libertad horas antes de la medianoche del miércoles. El infante fue auxiliado por personal del Cuerpo de Bomberos y trasladado de urgencia hasta una casa asistencial. Lastimosamente el día de ayer, aproximadamente a las 22 horas 30, se recibe el reporte del ECU 911 que un menor se había lanzado desde un tercer piso de un edificio. Moradores del lugar se alarmaron cuando vieron el cuerpo del menor tirado en la calzada. Testigos señalaron que el pequeño, después de la tragedia, aún tenía signos vitales. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció la madrugada de este día jueves en el hospital de Santa Elena. Ese niño, no sé qué habrá pensado, qué habrá tenido, qué problema habrá tenido para que se lanzara de ahí. Y tal, yo le digo a mi hermano, ¿qué pasa Carlito? Le digo, no, dice este, ñaña, no sé qué pasa. Y cuando yo fui a ver, ya fuimos a ver allá y el niño ya estaba en eso, ya había lanzado de ahí, del malcón abajo. La policía investiga lo ocurrido para determinar las causas que ocasionaron el suceso. Para esto, se recopila versiones de allegados y conocidos del pequeño. En la versión que se tiene de la madre del adolescente, el día de ayer ha querido revisarle la mochila y el menor ha manifestado que no, que no le revise y se ha puesto a llorar. Por lo cual, la señora continúa revisando la mochila y en el interior encuentra unos exámenes de calificaciones muy bajas, por lo cual le dice que le explique el motivo de esas calificaciones. En lo cual, dice que abre la puerta, sale de la habitación, abre la otra puerta que daba al balcón y procede a lanzarse. El cuerpo sin vida del fallecido fue llevado hasta la morgue del cantón para la respectiva autopsia de ley. Este hecho ha consternado a los peninsulares, quienes esperan se esclarezca lo ocurrido. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.